El primer tiempo un balance importante, se empató, el segundo tiempo hicimos ingresar a toda la gente que está a prueba y algunos que son del club y el balance es positivo porque nosotros llevamos recién una semana trabajando ellos tienen una estructura ya más formada, tienen más tiempo de trabajo y nosotros tenemos una semana más para trabajar desde el inicio del campeonato Yo sé que a propósito de los laterales, por ahí lo que más le preocupa profesor, los laterales Los laterales sí me preocupo, no tenemos el sub 20, hay un chico Claudio Oncieta que de los tres quisimos jugar cada 15 minutos el que más nos impresionó fue Ancieta, Cochabambino ¿El se queda? Se queda ¿Y los nuevos también cómo es este tema? ¿Cómo lo ha visto Castillo, profesor? No, 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 es que estamos trabajando fuerte todavía nosotros porque él hace una semana que llegó aquí al club entonces la parte física está siendo fuerte, yo creo que esta semana que viene ya empezamos un poquito a aflojar y ya para encarar el primer partido de la liga ¿Y Castellón cómo lo ha visto? ¿Llegó hoy y ha trabajado? Sí, pero él viene trabajando, esa es la ventaja de Castellón que viene trabajando con su equipo allá él está bien, él está para el inicio del próximo partido Álvaro, Álvaro, seguramente llegarán refuerzos con eso mejorar el equipo Tiene que mejorar, pues no, nosotros seguimos esperando ¿Hasta cuándo será esto? Eso no sé yo, la verdad que nosotros estamos esperando desde que llegamos acá y vamos a seguir esperando que lleguen, vamos a jugar con lo que tenemos Profe, usted fue delantero y apelando a su sinceridad, al oficio, a la experiencia ¿Usted cree que de verdad va a dar Castillo? ¿Lo vi realmente muy pesado? No lo vi bien, pero no sé qué opinión usted No está bien físicamente, eso es lógico Y el jugador que no está bien físicamente no va a rendir Entonces es tiempo de trabajo, hay que dejarlo que trabaje Él viene a estar jugando en Real Santa Cruz, jugó, no jugó Entonces es importante el estado físico ¿Soch lo mejorcito hoy también? No, ninguno, nosotros tenemos un equipo que no podemos generalizar quién es el mejor, quién es el peor Cuando se pierde el segundo tiempo no hay mejores ni peores Nosotros tenemos un análisis que ya vamos a conversar con los jugadores Y en qué vamos a trabajar con ellos Porque es importante esto que a veces Un entrenamiento no es igual que un partido oficial Entonces las cosas pueden cambiar ¿Qué va a llegar, profesor, en cuanto a refuerzos y posiciones? No, hasta ahora yo no quiero hablar nada de los refuerzos Porque hace cuánto que esperamos y estamos ya prácticamente Tenemos ocho días para empezar el primer partido Y no llegaron, todavía hay que esperar Profe, puntualmente, ¿qué posiciones hay que mejorar en Mr. Man, profe? No, nosotros nos falta el lateral izquierdo Nos falta un volante de contención Ya, un delantero, un nueve Y los mediocampistas que tienen que llegar Pues no puede ser Barbosa que tiene que llegar No sé cuándo llega Pienso que el lunes Y vamos a esperar que lleguen ellos Ellos marcan la diferencia ¿Cuándo sobre los que hay, profe? ¿Cómo lo sabes? Cuesta, cuesta No se olviden de que tenemos un equipo Que se ha ido un delantero Que es el goleador del equipo Y así cuesta encontrar un delantero goleador Pero yo tengo fe en Castillo Que vamos a ver el campeonato Hablando sobre los que están ¿Qué le ha parecido a Sebastián Galindo? ¿Jueve López? No La verdad que no me gustó el rendimiento Soy sincero, ninguno Igual que Lázaro y el otro chico Farid Profe, en el tema de Daniel Pérez ¿Cómo lo ha visto al jugador? Bien Me gustó, me gustó Él está en la Se queda en el equipo En el caso de Adrián Pacheco Profesor hoy apareció en la U de Vinto Y estaba acá también en Vista, hermano A mí me dijo que estaba mal de las amigas Bueno Seguramente él tiene su motivo No le voy a decir nada Pero él mientras yo esté aquí No pisa, viste, hermano ¿Habrá algún amistoso más de cara al próximo? Ya arranca el torneo del sábado No, vamos a hacer fútbol Yo pienso que el Lunes, martes Vamos a oler a ese fútbol ¿Qué va a pasar en el tema sub-20? ¿No le convencieron los jugadores? No, de los tres Me convenció Claudio Oncieta Él es Cochabamino No, se va a quedar Ya hablé con él ya Con los otros chicos Bajan a la reserva ¿Hay otros para ver? ¿Tal vez la reserva? Zurdos no hay No, por la punta izquierda no hay ¿Astilio podrá jugar con el 5 de nuestro? No Él no está para 45 Ahorita debe estar para unos 25 o 30 minutos ¿Va a tener entonces algún requerimiento en el tema del sub-20? No, si tenemos que esperar que Es lo que más cuesta ahorita en el fútbol Entonces que venga un sub-20 siempre va a ser importante Trajimos tres Tres zurdos Lázaro, el chico hace Farid Y este chico Ancieta Y el que más convenció a mí fue Ancieta ¿A qué le pareció la reserva? Porque de pronto todos dicen que es el equipo de donde echar mano ¿Ha podido observar a los jugadores? Bueno, los mejorcitos de la reserva vienen con el primer equipo Que es el caso de López, Joel Y otros chicos que están como el caso de Díaz Nosotros hacemos fútbol el lunes con la reserva Y ahí vamos a echar mano de ahí también ¡Gracias!